Bienvenidos, vamos a continuar con la asignatura de Problemas del Mundo. Vamos a empezar con la primera temática, o no sé si ya lo empezamos. Ayúdenme, ya tiene los contenidos programáticos. ¿Quién me va a ayudar en este parcial? Cecilia, ya lo puse, ¿no? ¿Quién me va a ayudar en este parcial? No me acuerdo quién era. Fue Torla Luz. ¿Quién? Carla, Carla. Ahí, ahí, ya me acuerdo. Carlita. Ay, disculpe, licencia, me está cortando por el internet. Ya, ya les dimos los contenidos programáticos. De esta asignatura, Problemas del Mundo. Sí, ya dio los contenidos. Ya, entonces, listo, está la carátula, los contenidos. Verá que eso está hecho. En el momento en que yo le active para que lo cargue al Iducay, ya lo tiene que cargar. Sí, por favor. Vamos con la primera temática. ¿Cuál es la primera temática que nos toca tratar? Luis. Tocaría el capitalismo global, sus características y su vinculación con los tratados de libre comercio. ¿Aún no tratamos nada de esa temática? No, Luis. Ya. Le pregunto, ¿qué es capitalismo? ¿Qué entiende usted por capitalismo? Porque el estudiante que me ayude, todos, hemos escuchado, ¿qué es el capitalismo? Voluntarios, ¿no? Entonces, ¿me va a ayudar, men? ¿No es un ton que entiende? Dicen, dicen, dicen. A ver, dígame, ¿quién iba a hablar? Ya comenzamos a hablar del tema, se me había olvidado. Llegamos hasta la tercera diapositiva, más o menos, si mal no recuerdo. Ahí, ahí, ahí. Pero en todo caso, dígame, ¿qué es el capitalismo igual? Porque ya hemos avanzado. ¿Qué es el capitalismo? Al menos, si ya hemos, ustedes ya han expresado ideas y yo ya les he dado el concepto. Entonces, recordemos, entonces, ¿qué es el capitalismo? ¿Washington? Ya les he. Es la economía de un, de, que se encuentra en una sola persona. O sea, que es una propiedad privada. Con las herramientas que estas producen. Y todo va a una, a un cierto lugar de personas. Bueno, el capitalismo dice que es un poder económico en una sola persona, si le entiendo. ¿Ya? David Casar, que es del capitalismo. David Casar, que es del capitalismo, para usted, rápido. Estudiantes, estén atentos. No me contesta, yo le veo a David. ¿Qué es el capitalismo? O sea, la diapositiva del concepto y las características ya debe estar avanzado, señores. Y ahorita terminamos con lo que nos falta y ese organizador está terminado. ¿Qué es el capitalismo? ¿Qué es el capitalismo? David. ¿Es el sistema económico y social basada en la propiedad privada? Estudiantes, ese es el problema, lo que usted se atrasa a las actividades, el no tener la información a tiempo. Vamos a seguir, creo que en la misma situación. Yo me doy cuenta que no tiene la información. Me doy cuenta que sí tiene la información. Creo que vamos a seguir igual que el otro parcial. Para recordar, el capitalismo es un sistema económico que está basado en los medios de producción y la propiedad privada. Es un principio de libertad en el mercado en la cual el objetivo de este capitalismo es acumular dinero. Las características del capitalismo son las siguientes, habíamos hablado del capital y trabajo, habíamos hablado de la demanda, de la participación del Estado, de una empresa, derecho de una empresa como un derecho individual. Habíamos hablado de los medios sociales tecnológicos y de la desigualdad social que existe dentro del capitalismo. Cuando yo hago una evaluación, yo solo le pongo así, características, dos palabras, capital, trabajo, participación, Estado, ¿sí? Entonces, estudiantes, hasta aquí creo que llegamos, Luis, confírmame. Sí, Luis. Entonces, nos toca acá los tratados de libre comercio, esta diapositiva. Los tratados de libre comercio se abrevian con las siguientes letras TLC. Sí, tratado de libre comercio. Un tratado de libre comercio consiste en un acuerdo comercial, ¿sí? Puede ser regional o bilateral. Bilateral es cuando el tratado de libre comercio es bilateral, o sea, entre dos países, ¿ya? Que están relacionados con el mercado de bienes y servicios o con otros países que también participan en el continente del mundo, ¿sí? O con otros países internacionalmente también. Ya, aquí consiste, este TLC consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes y acuerdos en materia de servicio. O sea, entre los dos países que están llegando a un acuerdo, tienen un tratado para el libre comercio, ¿sí? Dentro del mercado. Entonces, se bajan los aranceles de los bienes, productos, qué sé yo, que están exportando de estos dos países. Es porque el tratado de libre comercio es bilateral entre dos países, ¿ya? Los tratados, estos tratados de libre comercio tienen una entidad que les regula y les controla, que se llama la Organización Mundial del Comercio, o N.C. Entonces, esta Organización Mundial del Comercio es la que vela que cumplan todas las normas, obligaciones, regulaciones propuestas por el tratado que establecieron entre dos países bilateralmente, ¿sí? Entonces, esto se fundamenta en estas leyes del comercio internacional, continental, a nivel mundial. Y el primer tratado que se firmó fue en Franco-Británico en el año de 1860. Desde ahí, ya se continuó firmando tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio son en dos países bilaterales. Hay la organización, O.N.C., que los controla, los regula, que ejerzan todas las regulaciones, disposiciones, normas, obligaciones que no se salten, que no rompan todas estas leyes ya establecidas, para rebajar los aranceles de los bienes, productos, servicios que hay entre las partes que llegaron a un acuerdo. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Te lo estoy dando lo más resumido posible, clarito. ¿Y qué objetivos tiene el TLC, el Tratado de Libre Comercio? ¿Cuáles son los objetivos? En fin, la meta, lo que ellos persiguen, eliminar barreras que afecten con el mundo del comercio, entre las zonas que firmen el tratado. O sea, eliminan las barreras para que ellos puedan pasar con su bienes, con su producto, para poder exportar a otro país que no exista barreras, ¿sí? Ni impedimentos para que ellos puedan exportar todo lo que han firmado en un tratado. ¿Cómo ver las condiciones para una competencia justa? Hay que ser justos, ¿no? Muy transparentes, ¿sí? Establecer las condiciones legales, ¿sí? Para una competencia justa, porque va a haber competencia, en todo hay competencia, sino en todo negocio, en toda empresa hay competencia. Incrementar las oportunidades de inversión, hay que incrementar, ¿sí? Hay que acoger, inventar nuestra empresa con inversiones, con otras personas, con otros socios que forman parte de aquella empresa. Proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual, ¿sí? Hay que tener los derechos de propiedad intelectual y hay que respetarlos, ¿no? Establecer procesos efectivos para la estimulación de la producción nacional y la sana competencia. Bueno, lo que le dije es simplemente ser transparentes con la competencia, seguir leyes, acogernos a todas las regulaciones, reglamentos que establece la OMC, ¿sí? Aumentar la cooperación entre países miembros, podemos ayudarnos mutuamente entre otros países y ofrecer una solución a controversias, o sea, no agrandar el problema, solucionar algún inconveniente que se dé, de repente se puede dar con el tratado de libre comercio entre las dos partes, se puede dar algún inconveniente, algún problema, más bien hay que solucionar, ayudar, no agrandar más el problema. Esto es lo que persigue los objetivos, lo que se propone el tratado de libre comercio. Ahora, vamos a hablar de otro tratado, tratado de libre comercio de América del Norte. A este tratado se lo llama TLCAN, se abrevia T-L-C-A-N. TLCAN significa tratado de libre comercio de América del Norte, ¿sí? México, Canadá y Estados Unidos firmaron este tratado de libre comercio de América del Norte, estos tres países. Aquí es trilateral, ¿sí? Entraron estos tres países del tratado de libre comercio, en América del Norte se lo firma con tres países de una forma trilateral. En este caso es México, Canadá y Estados Unidos, TLCAN se firma el 17 de diciembre del año de 1922 y entra en vigor el 1 de enero de 1990. A partir de la firma del TLCAN, estos tres países trabajan conjuntamente. ¿Con qué fin? Para incrementar su competitividad y el bienestar de los ciudadanos, ¿sí? Juntos, estos tres países ya nombrados, México, Estados Unidos y Canadá. El 30 de septiembre de 2018, tras un poco más de un año de negociaciones, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá alcanzan un acuerdo para modernizar, actualizar, STLCAN. ¿Sí? Quieren cambiar, innovar, modernizar, buscar nuevas estrategias, metodologías para poder implementar la competitividad y el bienestar de esos ciudadanos de estos tres países ya nombrados. Esta nueva versión, de acuerdo con los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, es resultado de la voluntad política, la visión, la flexibilidad para lograr los balances necesarios y mantener su carácter trilateral. Como les dije, este TLCAN está en cambio relacionado con tres países, estamos hablando de una trilateral, ¿sí? México, Canadá y Estados Unidos. Estamos de acuerdo hasta aquí para que se creó, entró en vigor, en enero del 94, este Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Bueno, hasta aquí es porque me falta una partecita que no está en la diapositiva, pero que me va a escuchar y va a ir tomando lo más importante relacionado a esta temática. Ahora, ¿sí? Vamos a hablar sobre de este capitalismo, vamos a hablar de unos cuatro puntos importantes. Ya lo tenía aquí, en la diapositiva. Vamos, vamos a hablar de la argumentación que forma parte de una gran tesis del capitalismo, ¿sí? Y en esta argumentación entra una periodización del capitalismo, así se llama, periodización del capitalismo, ¿sí? Es para argumentar ante esta tesis de lo que se habla sobre esta temática del capitalismo. Dentro de esta periodización del capitalismo, vamos a hablar de cuatro puntos importantes. El periodo mercantil, el periodo competitivo, el periodo monopólico y el periodo global, cuatro periodizaciones del capitalismo. El periodo mercantil va desde el año 1492 a 1789. Entre esos años, entre ese lapso de tiempo, se dio el periodo, el periodo mercantil 1492 y 1789. ¿Ya? ¿Qué dice el periodo mercantil? En resumen, el capitalismo nace en este periodo mercantil a partir del feudalismo. ¿Sí? El capitalismo nace a partir del feudalismo europeo. Y como pasa el tiempo, esto atraviesa una expansión ante los descubrimientos y conquistas a largo de este pleno. ¿Sí? Se expande con las conquistas, con los descubrimientos. ¿Ya? Esto en cuanto al periodo, al periodo mercantil. El periodo competitivo va entre los años 1789, finales del siglo XIX. ¿Sí? ¿Sí? Finales del siglo XIX. ¿Qué pasa en este periodo competitivo? Aquí se da lugar a la revolución industrial. Aquí se da lugar a la revolución industrial, la incorporación de la revolución industrial. Y estalian guerras entre las potencias imperiales y las socialistas. ¿Por qué razón? Porque le permiten incorporarse a la industria financiera. ¿Sí? Entonces hay enfrentamientos entre dos potencias grandes, que son los imperialistas y los socialistas. Esto sucede en el competitivo, por la competencia. ¿Qué pasa en el periodo monopólico? Aquí va, finales del siglo XIX, inicios de 1970. ¿Sí? Aquí aparece... Dicen, disculpe, puede enunciar otra vez las fechas, por favor. ¿El último? Sí. El periodo monopólico. Finales del siglo XIX, inicios del 70. Aquí también, aquí también, aquí también, se da por la industria financiera. ¿Sí? Aquí también sigue por esta industria financiera. En el competitivo, me faltó anunciarles que también se da por la burguesía también. Y los estados nacionales, en el competitivo. En el monopólico, va a finales del siglo XIX, inicios del año 1970. Y bueno, y sigue también aquí presente la industria financiera. Y el último, periodo global. 1970 hasta la actualidad. 1970 hasta la actualidad. Aquí está relacionado la sociedad y la economía que irrumpen el sistema capitalista. Y experimentan un nuevo proceso de reestructuración. ¿Sí? Aquí el Estado. El administrador. ¿Sí? Aquí el Estado es. Toma un papel importante, ¿no? En la fase transnacional. ¿Ya? Y se da fin al sistema socialista. Que se presenta en los estados aislados. ¿Sí? Esto es lo que yo les puedo hablar sobre el capitalismo, el concepto, características, tratado de libre comercio, comercio, el ELECAM, tratado de libre comercio de América del Norte y la periodización del capitalismo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, Lizen. Lizen, puede volver a la diapositiva 5, por favor. Ah, también le he hablado de los objetivos principales de un tratado de libre comercio. Lizen, podemos poner como cuatro objetivos. Es que está como grande el organizador, ¿verdad? Siete son. Una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Resuma. Aquí dice eliminar barreras que afecten o mermen el comercio entre las zonas que firma el tratado. Bueno, eliminar barreras. Que afecten al TLC. Punto. Lo otro dice promover las condiciones por una competencia justa. Está más que resumido ahí. Aquí promover una competencia justa. Está corto. Estudiantes tienen que poner las temáticas que yo les doy en resumen. Por ejemplo, si yo le pongo una evaluación e identifique los objetivos principales de un TLC. ¿Qué le pongo yo? Eliminar barreras. Competencia justa. Le pongo incrementar inversión. Le pusiera derechos, propiedad intelectual. Pusiera producción nacional. Pusiera sana competencia. Cooperación países-miembros. Y solución a controversia. Controversia. Así le pusiera yo en un nuevo ejemplo. ¿Ya? Sino que aquí está con un poco más de información para poder explicar un poquito más. Y que usted también pueda comprender. ¿Ya? Por ejemplo, yo aquí me hiciera un organizador gráfico y pusiera los principales objetivos TLC en el medio. Hiciera una red de atributos y fuera poniendo cuáles son los objetivos. Siete objetivos y listo. Palabras cortas. Dos palabras. Tres, como le he dicho yo. Y listo. Y ya está hecha ahí la parte. Una parte. Y luego voy haciendo la otra parte. Todo es creativa, creatividad de tus organizadores, señores. Eso sí es su trabajito. Yo ya le doy a todo listo en pastillita. Lo único que usted tiene es que ir a escribir esta información. ¿Organizador? Nada más. Melani. Melani. Recién ingresó Melani Barreno. Confírmeme. Melani. Necesito que atiendas tu información. No sé si es una apertura de pantalla. Melani. ¿Se me escucha? Para que haga la otra hora su información. A Melani. Si me escucha, por favor, hago una captura. Lo mismo Jeremy Garros. Para que puedan a la otra hora estructurar su información. ¿Me escuchas, Mateo? ¿Barros? Sí, le doy. Toma una captura porque quiero que desde este parcial empiecen a trabajar. Por favor. A ver, tome la captura de esto. Melani y Jeremy. Sí, le doy. Bueno, y todos los que se atrasaron para que en la otra hora armen su información. Las características del capitalismo. Aún, un print. Todo esto deben resumir, ¿no? Yo ya les dije también las características en dos palabras, señores. Los objetivos del tratado de libre comercio. Y el tratado de libre comercio de América del Norte. Espero que hayan tomado captura. Y por último, bueno, eso, la verdad no le he puesto. Miren, aquí va la periodización del capitalismo. Pensé que la de hecho. La periodización del capitalismo. Entonces, aquí van los cuatro periodos que le di. ¿Sí? Sí, sí. Dígame. ¿Puedo poner desde la primera hoja, por favor? ¿Este era de la matemática? Sí, de ahí ya le puedo ir. Capitalismo. Características. Tratado de libre comercio que utilicen. Los objetivos del tratado. Y el tratado de libre comercio de América del Norte. Y la periodización que debería haber tomado, ¿no? Estamos estudiantes dentro de un organizador de estar todos estos temas que le he proyectado. En resumen, mire como ya le digo. Las características y los objetivos en dos palabras. Voy armando así mi organizador. ¿Sí? Por favor. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Para la siguiente hora de texto que tenemos, por favor, arma el organizador. Verá que usted ya no tiene tarea que hacer en problemas del mundo prácticamente. Porque la otra hora es texto, ¿cierto? Entonces ahí usted va a estructurar este organizador. Y ya no tiene nada que hacer. Y la otra semana hacemos los talleres grupales. Que cada, voy a hacer por grupos, por su nombre, cómo nos van. Y ahí hacen, estructuran sus preguntas. Contestan, ya está hecho. Ya no tienen nada que ir a hacer a la casa. En problemas del mundo. En este día, la próxima semana cuando ya ingresemos. Y lo único que usted tiene que hacer es solamente subir a Educa y al portafolio. Y nada más, estudiante, estudiante, cómo más trabajar con usted. Ya todo hacen conmigo. Parecen los pequeñitos de la escuela. Cuando usted debiera hacer todo. Pero bueno, alguna pregunta, duda, inquietud. ¿No? Listo, gracias por haberme acompañado. Gracias.